Producciones Audiovisuales presenta MH Mi Historia, un programa de conversación con destacadas figuras de Chile y el mundo. Conozca a fondo la historia de vida de connotados invitados de la radio y televisión, política, deportes, música, baile y artes. De sus éxitos y fracasos, sólo en MH Mi Historia. Bienvenidos a Revestop, revestimientos de interior y exterior exclusivos para Chile. Security Glass, la seguridad de su empresa y hogar en nuestras manos. Punto Jaque, materiales para la construcción, más barato que allá. Importadora Lama, juguetería, artículos de regalo y decoración. Viviana Vargas y César Galleguillos, 30 años de asesorías previsionales. Con ustedes, su conductor, Wilfredo Fernández Maureira. Señoras y señores, bienvenidos. MH Mi Historia. Usted sabe que no es mi historia, es la historia de nuestros invitados. Hoy, la verdad de las cosas que creo que va a ser uno de los programas más emotivos y con un ejemplo de vida increíble, ejemplo de lucha, de perseverancia, de constancia. El éxito siempre estuvo de su lado y cuando hubo adversidad fue capaz de doblar y ganar al destino. Hoy está dando una lucha y la está ganando. No podía ser de otra manera. Si siempre fue un ganador de los grandes en el fútbol chileno y en la selección chilena. Señoras y señores, hoy nuevamente un placer, un agrado, un honor de estar con uno de los referentes más importantes del equipo de Colo Colo del 80, pasadito del 90 con Copa Libertadores incluida. Simplemente, saludo al señor Lizardo Antonio Garrido Bustamante. Don Lizardo Antonio Garrido. Don Wilfredo. Qué gusto de saludarlo y para mí es un placer poder conversar con usted. He visto algunos programas y la verdad que el que está en la silla cuenta sus testimonios y a veces son lindos, a veces son hermosos, pero hay otros que también no son tan bonitos. Así que feliz de estar acá. Le agradezco el tiempo, la disposición. La semana pasada conversábamos y esto casi en forma anecdótica. No estaba bien de salud, Lizardo. Y me dice, no me siento bien esta semana, coordinémonos para lo que venga. Dios quiso que hoy fuese. Lo veo bien, a pesar de que usted por ahí me dijo, la carrocería está impeque. Sí, la verdad que este último tiempo no ha estado tan bien. Tienen que pasar un... Yo me trasplanté y de verdad que ando con una alergia hace dos o tres semanas. Me he llenado de exámenes esta semana y la anterior. Me hicieron una biopsia. También voy a tener resultados la próxima semana. Pero esta enfermedad es una enfermedad duela, una enfermedad que tiene su tiempo. Yo tomo cerca de 12 pastillas diarias. Incluso ahora que venía a hablar con usted, tengo que tomarme un par de pastillas. Pero es todo el día. En la noche tomo sí dos que son bastante fuertes, que es el inmunosupresor, que es fundamental para lo que tengo yo. Y sobre todo la droga. Yo tomo quimioterapia todos los días, que es oral, y que esa me tira al suelo. O sea, yo al otro día me cuesta mucho, 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 mucho poder levantarme. A veces no puedo ni venir. Los desganos son constantes. Pero a mí y a Wilfredo me enseñaron en Colo-Colo, cuando yo llegué al año 75. Que nunca, nunca, nunca hay que bajar los brazos y no sentirse rendido jamás. Eso me lo enseñaron en Colo-Colo. Estoy en eso. ¿Esa es la bandera de lucha de Luis Saru Garrido? Sí, sí. Esa es mi lucha. Estuve siete días en coma. En su momento quise abandonar. Por diversos motivos. Y bueno, lo conversé con mis hijos. Y mis hijos me respetaron mi decisión. Y después empezó a aparecer el cariño de la gente. Porque siempre en mi familia, me siento muy orgullosa de la familia que tengo. De mis hermanos, de la esposa de mi hermano, de mi sobrino. De la familia de mi esposa, que es para descanse, de San Fernando. Y lo más importante, de la gente de Colo-Colo. De todo el país, era una cuestión maravillosa. De Arica Punta Arenas, como es el lino de Colo-Colo. Maravillosa. Y incluso era transversal. Porque recuerdo al Piri Parraquiez, que me llamaba. De Católica, de la gente de la U. Y bueno, y la gente de Colo-Colo que se portó maravillosa. Hasta el día de hoy se portó maravillosamente conmigo. El presidente de Colo-Colo. Me dio esa tranquilidad que yo tenía que regresar acá cuando estuviera bien. El gerente general. Rodrigo Córdoba, que está a cargo. Bueno, en general todo acá. Y con los amigos que jugué. El Colo-Colo 91. Completo. Me escribían todos los días. Me fueron a ver. No sé cómo entraban. Porque recuerdo que Caceli venía en una oportunidad como agachado por un lado para que no lo vieran. Pero todos, todos, todos. El Colo-Colo de los tiempos. Todos mis compañeros. Y bueno, y los estandartes que tenía ahí, que era el bocorormeño, el chupete, que eran los dos que daban la información. Y si me permite usted, dar agradecimiento a dos personas o tres personas. Que han estado en los momentos más difíciles. Cuando me dio el infarto, cuando me dio esta otra cosa, cuando me dio esta otra cosa. Él es el personaje que iba a mi casa, tomaba el auto y me llevaba de carácter urgente, que se llamaba Gabriel Leiva. Que íntimo amigo mío. Y el pollo barra que jugó conmigo en Colo-Colo. Que fue entrenador. También súper preocupado. Y el otro que me iba a ver, pero iba a puros llorar conmigo. Que amigo del alma también. Que Arturo Valenzuela. Tengo mucho, se me olvida mucho, pero de verdad, de que el cañón fue tan, tan, tan grande. Yo no tenía tiempo para contactar los whatsapp. Y ahí empezó, o empecé mejor dicho, a retomar fuerza. A decir, hay mucha, pero muchísima gente que me quiere. Y bueno, a pesar de que fue bien difícil el proceso, de todos los días que me pinchaban, de que el glóbulo blanco, de que plaquetas, de que me colocaban sangre, de que quimioterapias, radioterapias. Todos los días, todos los días, todos los días me pinchaban en los dos brazos. Y bueno, aquí estoy como me dio usted. Este cáncer a la sangre llamado leucemia con un apellido un poco más complejo. Sí, sí. ¿Cómo lo detectan? ¿Cuál es el primer síntoma que usted comienza? A mí me dio un herpes, el famoso herpes software, que lo ha dado a mucha gente. Porque yo averigüé y efectivamente mucha gente ha tenido eso, incluso los médicos, la mamá de los médicos han tenido eso. Y es cuando baja la defensa. Y se manifiesta con unas cosas en el estómago, con unas cosas en la espalda, medias rojas, qué sé yo. Y ahí empecé a ver varios médicos y me dieron una pastilla que controla eso. Pero este herpes se me fue así brutalmente para mi mano derecha. Esto tenía todo esto inflamado, esto no me lo podía tocar. El salvaje, el herpes. El salvaje. Hasta que fui a varios médicos y apareció San Roberto Yañez. Ah, profe. El Roberto Yañez, el médico de la METS. Porque soy muy amigo de él. Y el Lucho Maya, que son los dos médicos que yo con ellos toda mi vida. Y al Lucho le digo, por favor, veme el brazo y quiero algo para el dolor. Porque esto quema. Yo no podía dormir en la noche. Y el dolor, el dolor, el dolor. Y andaba así aquí, venía para acá y andaba todo el día así con la mano. Porque el dolor era insoportable. Y Roberto Yañez, como tiene mucha gente, llegué allá y me dice, ya vení con la tontera, la cuestión y qué sé yo. Y yo, bueno, para hacerlo corto, me dice, ya pasa. Entre un paciente y otro porque tenía lleno. Me dice, después de que me dijo hartas cosas, hasta garabatos, pero de buena onda, de buena amistad. Me dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer un examen de sangre. Ya, y no me... Más, por favor. Y me dice, ya, 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 chao, 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 que tengo mucha gente. En esa onda, en eso jugamos. Y me hago el examen. Y me dice, mañana lo veo y ahí te digo. Y resulta que quien me vio el examen, me hago el examen al otro día, un día miércoles. Y me dice, y me llama. Y yo dije, inmediatamente aquí no está bien esta cosa. Y ahí me dijo, te tengo conseguido un hematólogo en la clínica Las Condes, que es muy amigo de él, un señor, un doctor Rondizoni, que dicen que es el mejor hematólogo, que es muy bueno. Y fui, y me vio, y ahí me dice, me sale con la... Me dice, te tienes que hospitalizar hoy, sí o sí ya, ahora. Y me digo, pero doctor, ¿qué tengo? Y me dice, tienes leucemia. Y para serle súper franco, leucemia. Tengo leucemia, o sea, no se me movió la estantería tanto, pero me hospitalicé y empezaron a hacerme todas las cosas que hay que hacer ante la hospitalización y alguien por ahí, un hincha con los bolinos, que hay en todos lados. Decía, pucha, que la ata, que el chanito tiene cáncer a la sangre. Y ahí, tiene cáncer a la sangre. O sea, me voy a morir. ¿Ahí fue el golpe? Ahí fue el golpe. ¿Qué pasa por la mente de Lizardo Garrido en ese momento? Bueno, pasó que... Asumí una tranquilidad medio especial. Porque yo dije, he logrado todo lo que tenía que lograr. Lo pasé súper bien con mis hijos, con mi esposa. Lo pasé... Todo lo que yo quería lo conseguí. Y bueno, es mi destino nomás. Obviamente que tengo familia y tengo mis nietos. Que eso es lo que me preocupaba. Pero cuando me internaron, incluso hablé con el médico. Yo le hablé con el médico y le dije, ¿sabe qué, doctor? Yo conozco todo esto. Esta clínica lo... Incluso vi al doctor Conrado Fogel, el que atendía a mi esposa. Me fue a saludar. Que con esa atendía. La enfermera conocía a muchas de que habían atendido a mis señores. Entonces estaba con todo eso. Y mi mujer murió ahí, falleció ahí. Entonces... Yo decía, voy a pasar por lo mismo. Esto va a ser largo. Y el final va a ser exactamente el mismo de mi bien. Por eso yo... Hablé con los médicos. Le dije, ¿qué posibilidad había? Y los médicos, por supuesto, que siempre tienen que dar esperanza. Me dijo, aquí le vamos a luchar. Y toda la cuestión. Habían varios médicos ahí. Matías Sánchez, que era el cabeza de todo esto. Y empezó la lucha. Y ahí empecé a luchar con todo, con mis amigos, con lo que decía antes. Pero en este proceso hay un hecho que marca no solo a Lizardo Garrido, sino que marca a un país entero, diría yo. Porque Lizardo Garrido, es cierto, es de Colo Colo. Pero Lizardo Garrido es del pueblo chileno. Es del esforzado, del trabajador, del perseverante, de aquel que ha pasado hambre, de aquel que ha tenido grandes necesidades, de aquel que ha tenido sufrimientos, de aquel que ha tenido que esperar desde las cinco de la mañana en una fila para que lo atiendan en el hospital a las nueve de la mañana. Entonces, eso es Lizardo Garrido, es sentimiento. Y este Lizardo Garrido, a través de un ser que ama, prolonga su vida, que es su propia hija. Eso es bonito. ¿Cómo es eso? Eso es bonito porque yo le decía a mi hija, yo con tu madre te hicimos. Y tú a mí me estás dando vida. O sea, yo con tu madre te di vida. Y tú ahora me estás dando vida a mí, me estás prolongando la vida. Es una cuestión súper linda y emocionante. La María José, porque la María José afortunadamente necesitaba que alguien fuera, fuese compatible y María José era el 60%, estábamos al límite. Y ella fue la que me donó la célula. O sea, en estos momentos estoy parado porque mi hija me dio vida. ¿Cómo define eso? Otra de las cosas maravillosas que me han pasado en mi vida porque yo el amor que les tengo a mi hijo y a mis nietos y a mi familia no se puede, no tengo palabras como expresar ese cariño, ese amor tan grande. La vida me dio otra oportunidad, mi hija me dio otra oportunidad. ¿Cuánto has jugado la fe? La fe. Yo tenía mucha fe. Y cuando falleció mi esposa, como que, como que se, empecé a, a retirarme un poco de esa fe porque hice tantas cosas. pero nuevamente regresé a las que siempre estaba aferrado y sé que hay un ser poderoso que no está, pero está y que en los momentos difíciles está acompañándote. ahora muchas veces no se puede, pero afortunadamente hoy día estoy con alta fe y creyendo en Dios como nunca. se los dije al inicio del programa vamos a tener emociones, recuerdos, nostalgia, pero detrás de todos estos conceptos creo que hay un ejemplo de vida, hay un ejemplo de lucha de constancia. 3 de febrero del año 2018, Lizardo Garrido pierde su amor de toda su vida a Miriam. A los pocos meses llega un infarto, después aparece una leucemia y acá lo tenemos en cuerpo y alma con fuerza entregando testimonio de vida, de lucha. Para usted que tal vez se está pasando un momento difícil, esto es vida, esto es seguir adelante y no detenerse. Hoy conversamos con el Chano, hoy conversamos con el Flaco, hoy conversamos con el gran Lizardo Garrido en MH Mi Historia. ¿Dudas? ¿Problemas? ¿Consultas previsionales? Viviana Vargas y César Galleguillos, expertos asesores previsionales, lo esperan en Ahumada 131, quinto piso, oficina 506, a pasos del Metro Universidad de Chile, pensión de vejez, invalidez, retiro de excedentes, rentas vitalicias, retiros programados, llame a los expertos al 226-7281-89 o al 569-9309-5060 o escríbanos a contacto arroba jubilar.cl Viviana Vargas y César Galleguillos, más de 30 años de experiencia en asesorías previsionales, siempre a su servicio. Teatro Caupolicán presenta a los grandes creadores de Electric Light Orchestra, el famoso grupo británico de todos los tiempos. Siéntelo, báilalo y disfrútalo. Viernes 2 de junio, cómprate hasta ahora tus entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. Electric Light Orchestra en Concierto Punto Jaque Materiales de construcción y ferretería En Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales, pinturas, herramientas, maderas y perfiles para desarrollar tus sueños. Precios especiales a empresas, constructoras y del rubro. Punto Jaque en Manantiales 3612 con Chalí. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 569-8812-2598. Punto Jaque Líder en materiales de construcción y ferretería. Punto Jaque Más barato que allá. Importadora Lama lo espera en su tradicional punto de ventas en Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huachuraba. En Importadora Lama encontrará todo en útiles escolares con su prestigiosa y exclusiva línea Multi Art. Cuadernos, blogs, gran variedad de lápices, témperas, carpetas. La lista de materiales y útiles escolares más económica de Chile está en Importadora Lama y su línea Multi Art en Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huachuraba. ¡Atención! ¡Ya está en Chile! Siding Sin Calum Tipo Madera Nuevo Único en su tipo Pídalo en Revestop Consulta Salva 569-9832-2750 Mail Perifersid arroba Yahoo punto es Siding Sin Calum Tipo Madera Calidad y economía Siding Sin Calum Tipo Madera es otro producto Revestop Continuamos señoras y señores SMH mi historia no es mi historia hoy la historia de un grande hoy esta historia quedará en la historia de la televisión quedará en la historia de sus vidas quedará en la historia de las redes sociales y que sirva de ejemplo eso es lo más importante hoy en Lizardo veo un ejemplo un ejemplo de hombre de padre de abuelo de esposo de amigo de jugador de futbolista Los Franco ¿cuánto marca a Lizardo Antonio Garrido? Los Franco Los Franco Quinta Nomás Los Franco todo todo ahí nací ahí me crié ahí hice toda mi infancia ahí estudié yo afortunadamente estaba en un colegio que era muy humilde muy humilde la escuela Los Franco número 5 pero tenía una particularidad de que participaba en todos los torneos escolares del país y yo seleccionado ping pong caballete la cuestión de la gimnasia esa cuestión de la gimnasia rítmica eso de filflada iba atrás eso era papá para el loro vole por ejemplo fui a jugar un torneo de vole a Chucky Camata fui a Purranque a jugar volei y baby fui a jugar un torneo de ping pong en Castro entonces yo era muy bueno a todos los deportes lo único que nunca 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 pude tomarlo bien fue el básquetbol y yo tenía una altura más pero en general yo era deportista deportista nació para hacer deporte claro yo todos los días jugaba pichando todos los días todos los días los hermanos ¿cuántos? somos seis el mayor era el Luis después viene Lucía Guillermo Delfina yo y el concho Irma que es el concho de la familia usted era muy bueno para el fútbol aparte de tener agilidad velocidad ¿verdad? sí ¿verdad? pero siempre se dice pero el hermano era mejor sí es verdad es verdad siempre dicen que el hermano mejor ¿había un hermano mejor? bueno había un hermano que jugó en Magallanes y que jugaba muy bien y yo siempre recuerdo porque yo lo acompañaba muchas veces y a él le daban sus lucas por jugar y era nombrado el famoso Tarántula jugaba muy 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 bien y jugaba en el mejor equipo que había ahí en la población y el otro no el Memo no jugaba no jugaba nada no era pero pero claro siempre dicen pero yo para serle súper franco siempre ahí se hablaba de que de que había un gallo que era muy bueno para la pelota y el Chano era muy bueno para la pelota y jugábamos todos los días y sí pero el Chano es bueno bueno y ahí era jugar era pasarlo bien éramos una familia con todo el pasaje que que no teníamos nunca un problema mi papá trabajaban en el hospital Félix Bullner ¿los dos? ¿papá y mamá? mi mamá y mi papá después trabajó mi hermano y mi hermana en el Félix Bullner también y por esas cosas la vida que lo voy a decir no está en ningún libreto mi hermana mi hermana se tiene que operar de una de una etnia y y en el hospital Félix Bullner el que está en Cerro Navia lleva cerca de tres meses y no le dan bola esas son las cosas increíbles increíbles muy de Chile ¿no? sí muy de Chile muy de este país muy de este país pero bueno ahí le digo yo el Chano era el que parchaba a todo el mundo yo era la galleta de todos lados y ahí alguien me dice bueno hay que ¿por qué no te voy a probar? y yo era con los bolinos hasta las masas ya me fui a probar me vine a probar con mis dos hermanos que me acompañaban para todos lados aquí aquí atrás mito o realidad que fueron seis seis veces seis viajes ¿verdad? ¿sí? es verdad es verdad y ahora como yo estoy encargado de eso yo lo que hago en Colo Colo soy el director nacional de todas las escuelas que tenemos en Santiago a lo largo de todo Chile y soy el jefe del área de captación el busca talento claro entonces yo voy por todo el país qué sé yo y también recibo aquí cuando hacemos pruebas también junto con con todos los técnicos yo estoy ahí evaluando este 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 entonces yo yo pasé por ese proceso y a lo mejor no estaba a lo mejor era muy súper buen jugador pero no estaba lo que necesitaba Colo Colo exacto y yo lo tomo desde ese punto de vista ¿quién le da seis veces? ¿fue el mismo técnico? no ahí no lo voy a nombrar no 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 además que no me acuerdo mucho no me acuerdo mucho yo estoy hablando del setenta y setenta y cuatro setenta y tres setenta y cuatro porque el setenta y cinco me dejaron ahí ya claro yo estuve seis veces y como en en lo franco nació el flaco Angulo nació Guillermo Yaban y en ese tiempo el flaco y Guillermo y Guillermo Yaban jugaban en unión y mi hermano conocía a Guillermo y le dijo oye Zahí que es lo típico tengo un hermano que dicen que juega bastante bien ¿por qué no le dan una posibilidad para ir a jugar para ir a probarse a Unión? además que quedaba más cerca sí quinta normal independencia sí sí partí a Unión Española lo mismo había muchos niños qué sé yo y yo jugaba de volante de creación yo era técnicamente jugaba bastante bien y después nos juntaron bueno los que preclasificamos son esto 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 lo que hacemos acá esto 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 y echaron ni por la tapa ni por la tapa y me fui con mi hermano nuevamente y siguió mi vida ahí jugando ahí en los equipos que jugaban en Nuevo Horizonte que era el equipo de ahí de la población y por la cuestión federal jugaba por el Deportivo San Juan seguía jugando ahí y mi hermano que estudió sacería era muy fue alumno de un profesor que estaba en la U no me acuerdo cómo se llamaba el profe que fue bien conocido que estuvo mucho tiempo en la U y y él habló habló para que fuera a la U ah yo fuera a la U fui a la U ¿Recoleta? Recoleta y yo colocolino pero fui a a Recoleta una cantidad de chicos impresionantes qué sé yo estuve cerca de una semana y el día que tenían que definir este 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 lo vamos a seguir viendo y el Chano no estaba no existía una vez más bueno entonces ya eran tres veces qué sé yo y y yo dije ya esta cuestión no pasa nada no es para mí pasó un poco el tiempo qué sé yo y al frente de mi casa vivía un amigo que era del pasaje que que se llamaba Jorge Matamara y un día Jorge ahí hablando me dice ¿sabéis qué? llegó un profe profe Ibañez llegó un profe ahí a la a la empresa donde trabajo yo y él no hace la preparación física y toda la cuestión y me dice que también trabaja en Colo-Colo y me dice Jorge yo le hablé y el y el el profe Ibañez que le había dicho mandalo pero ya era ya era mucho ya era casi vos cansancio ya era una cuestión que 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 ya era muchas veces pero me dice intentemos y vine otra vez y eso fue a fines del 74 y me dejaron y ahí me quedé en Colo-Colo y me pasaron el famoso Carnet jugador de Colo-Colo juvenil y ahí estuve en juveniles con compañeros que hasta el día de hoy yo los veo el Gato Videla Marcelo Pacheco el hermano Chupete el Boconormeño Tala Palma bueno había una cantidad muy grande de jugadores y ahí estuve dos años me costó mucho entrar en juvenil de titular me costó mucho porque estaba Marcelo Pacheco con el Colores Fuentes que jugaba muy bien y eran los centrales de posible que visualizaba Colo-Colo para el día de mañana y hasta que entré y bueno y empecé a jugar qué sé yo y después el 76 ya era titular indiscutivo y de repente me pasaban para la cuarta especial y ahí empecé a jugar con el Pollo Barra el otro central que había y ahí todos decían porque incluso hicimos gira con Colo-Colo hablaban mucho de la gira de la dupla que Colo-Colo iba a tener en el equipo Ádiga en el equipo titular de Colo-Colo que era Hernán Ibarra y el Chano Garrido y bueno y ahí empezó toda esta historia que se vio difícil y así empecé en el fútbol volviendo a la infancia el papá porque ya va Lizardo Garrido que fuera siempre a intentar a buscar en busca del futbolista futuro yo tengo súper claro que mi papá me quería tanto tanto como quería a todos sus hijos pero mi papá era pragmático era era práctico no sé cómo llamarlo no estaba tan enchufado en que a él le gustaba Colo-Colo o sea de que me fuera bien fantástico y si no 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 o sea él me apoyaba en todo pero así como que él se volviera loco no no mis hermanos si estaban siempre conmigo y la mamá qué decía al respecto no mi mamá mi mamá trabajaba y mi mamá llegaba a la casa afortunadamente vivíamos con mi abuelita Lucía que es la que estábamos casi todo el día la que nos preparaba el almuerzo qué sé yo y mi mamá se dedicaba a trabajar y y también no no estaba muy enchufada en el fútbol y no y tampoco era una locura de que su hijo jugara a fútbol no no lo entendía mucho lo del chano viene desde a día y de los francos sí tengo entendido que el chano me lo puso una hermana de mi papá esa es la historia que yo tengo de que mi tía Irma que vivía en Temuco fue la que me puso el chano y me decían tanito y chanito una vez así una familia que está compuesta por ocho personas papá mamá seis hermanos ¿fue difícil complejo con la infancia o llevadero perdón llevadero llevadero ustedes saben de que los sueldos yo ahora lo veo yo era chico los sueldos del servicio nacional de salud hasta el día de hoy bueno a pesar de que son muy importantes no 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 se ganaba mucho pero debo reconocer de que nunca 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 nos faltó para comer jamás nunca nos sobró nada tampoco pero era una familia normal con mi abuela que también nos ayudaba con su con su jubilación y todos estudiaban todos estudiaban éramos todos tipos muy sanos esa es la verdad y con dos papás que se habían sacado la mugre pero si yo pasé muchas cosas cuando empecé a jugar ahí pasé cosas cuando jugaba en el ascenso ahí pasé cosas el momento más difícil de la infancia que recuerde usted como familia como usted en lo personal la muerte de mi de mi abuelita creo yo que era que nosotros la amábamos la queríamos y otra cosa triste que me que me tocó vivir fue que estábamos en en dictadura de que ahí estaba muy cerca del río Mapocho que nosotros por curiosidad todos los chiquillos íbamos al puente y veíamos cuerpo yo viví toda esa cuestión de que estábamos jugando mi papá tenía una mesa y ping-pong entonces en el pasaje estábamos todos disfrutando jugando y había una cuestión vienen, vienen, vienen pum todos todos metidos en las casas lo dejó muy marcado sí, sí, eso fue difícil en las famosas colas que había que hacer yo viví todo eso pero pero le reitero o sea afortunadamente no me faltó nunca más y el momento más alegre de la infancia el más hermoso que no se lo vía nunca yo de verdad que mi memoria no es tan buena pero yo creo que tiene que haber sido cuando me entregaron el carnet de que de juvenil que era pertenecía a los registros de Colo-Colo yo casi me volví loco de felicidad yo creo que ese uno lo recuerdo más lindo que tengo porque como le conté yo viajaba mucho con el colegio pero una cosa personal yo creo que ese fue el después de batallar tanto, tanto, tanto cuando recibo ese carnet fue como como muy parecido a la misma felicidad cuando me llegó un telegrama a la casa de que estaba citado Juan Pinto Durán porque estaba nominado a la selección nacional muy similar la sensación muy similar siempre hay un consejo que uno lo guarda eternamente y es el consejo del papá y de la mamá ¿cuál es el que lo marca usted? yo creo que lo que me marca y lo que me marcó y creo que yo un poco he traspasado para mis hijos y para mis amigos es que no rendirse jamás la perseverancia la constancia el ser una buena persona el ser un buen amigo el estar en los momentos difíciles de mi amigo el ser compadre yo era así yo era a mí siempre me decían de que porque yo era súper tímido pero siempre trataba de colaborar dentro de mis posibilidades como poder ayudar esos son los valores que me sacaron mi papá y todo la vida no es fácil pero sí la constancia y la perseverancia ha llevado al éxito a Lizardo Antonio Garrido Bustamante nuestro invitado hoy en MH mi historia vamos a hacer un paréntesis comercial así a la vuelta ya entramos a recordar las libertadores la selección chilena un accidente que hubo por ahí que muy pocas veces lo ha contado del presente cómo está enfrentando todo esto el chano el flaco Garrido MH mi historia Teatro Caupolicán presenta a los grandes creadores de Electric Light Orchestra el famoso grupo británico de todos los tiempos siéntelo báilalo y disfrútalo viernes 2 de junio cómprate hasta ahora tus entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán Electric Light Orchestra en concierto Punto Jaque materiales de construcción y ferretería en Punto Jaque podrás encontrar una gran variedad de materiales pinturas herramientas maderas y perfiles para desarrollar tus sueños precios especiales a empresas constructoras y del rubro Punto Jaque en Manantiales 3612 con Chalí comunícate con nosotros al WhatsApp más 569 8812 2598 Punto Jaque líder en materiales de construcción y ferretería Punto Jaque más barato que allá Importadora Lama lo espera en su tradicional punto de ventas en Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huechuraba en Importadora Lama encontrará todo en útiles escolares con su prestigiosa y exclusiva línea Multi Art cuadernos blogs gran variedad de lápices témperas carpetas la lista de materiales y útiles escolares más económica de Chile está en Importadora Lama y su línea Multi Art en Meij 74 y Avenida El Salto 4141 Huechuraba Atención Ya está en Chile Siding Sin Calum Tipo Madera Nuevo Único en su tipo Pídalo en Revestop Consulta Salma 569 9832 2750 Mail Perifersid arroba Yahoo punto es Siding Sin Calum Tipo Madera Calidad y Economía Siding Sin Calum Tipo Madera es otro producto Revestop Teatro Caupolicán presenta Angel Berhamperding en Chile una de las voces británicas más privilegiadas música y voz que llega al corazón de cualquiera Viernes 30 de junio Teatro Caupolicán entradas en punto ticket y boleterías del teatro no te lo puedes perder Angel Berhamperding en Teatro Caupolicán Continuamos MH Mi Historia hoy estamos conociendo la historia de un grande del chano del flaco Lizardo Garrido nos vamos a ir de inmediato hasta Ahumada 131 piso 5 César Galleguillos asesoría previsional Sí Wilfredo efectivamente aquí en Ahumada 131 oficina 506 para poder ayudarlo para poder acogerlo y entregarle toda la información que usted requiere para tener el mejor monto en su pensión acaba de comenzar hace un año aproximadamente la renta vitalicia aumentada que podría ser una buena alternativa tiene sus pros pero también tiene sus desventajas si usted quiere saber más sobre esta posibilidad o las otras modalidades de pensión para poder atenderlo de la mejor manera para que obtengamos la mejor pensión para usted y su familia para toda la vida soy César Galleguillo lo espero con los brazos abiertos gracias César Galleguillo también agradecemos a Revestop revestimiento de interior y exterior 20 años de garantía para remodelar su casa en Santiago en provincia comience a llamar y comience a hacer su solicitud también estamos junto a Punto Jaque Punto Jaque sabe que es más barato que allá que allá y que allá Punto Jaque de Don Jorge Jaque materiales de construcción presupuestos a empresas constructoras precios increíbles a Punto Jaque más barato que allá Importadora Lama juguetes regalos ¿un cuanto hay? ¿quién le espera ahí siempre Don Marcelo Lama? en Avenida Salto 4141 en Huachuraba y acá en el centro de Santiago en Bay 74 Importadora Lama continuamos MH mi historia Don Lizardo Antonio Garrido después de este largo periplo seis veces de prueba para allá Unión Española era uno lo quiso pero acá estaba el destino año 74 comienza el andamiaje en las juveniles y llega un momento en que comienza el otro corte o sigue en Colo Colo o se va a préstamo y a usted lo mandan a Colchagua Colchagua que también de Puerto Colchagua venía apareciendo después de muchos años al fútbol profesional y bueno y ahí jugué afortunadamente hice dupla con el Puy Barra jugué central quien vi con padre como le había contado y bueno hice un año normal ni mucho ni poco y terminó el año y a final de año conocí a una persona que como lo he dicho en nuestra entrevista bueno ahí conocí a la persona más importante de mi vida el amor de su vida el amor de mi vida mire que paz descanse que lamentablemente no está y regresé a Colchagua porque cuando los mandan a préstamo tienen que regresar para ver cómo están y otra vez no estaba no calificada diría yo para el primer equipo y me vencé en a préstamo a Trasantino que fue el mejor año que hice yo Trasantino de los Santos de los Santos el mejor año que hice yo ahí en en el ascenso y bueno y ahí sí la vi dura porque venía que levantarme a las 5 de la mañana para tomar el bus yo no tenía pensión viajé medio año completo todos los días y después llegó el mi gran amigo el Claudito Godoy y nos empezamos a meter ahí cuarto nos empezamos a meter quinto y ahí el 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 le dijo a los directivos de que yo tenía que quedarme allá y ahí yo creo que fue el mejor año que hice en ascenso incluso ahí tuve ofertas cuando llegué nuevamente a fin a Colo Colo tuve ofertas de de equipos grandes en segunda edición que era Deporte Arica es decir uno de los grandes para poder irse y para ganar un poco de dinero y buena vitrina buena vitrina bueno pero me fui a Colchagua por por el tema que yo le decía de que estaba como dijo el Papa el amor es más fuerte está bueno está bueno eso sí de verdad me fui yo por una de las razones fundamentales me fui para allá ahora pero iba en en nuestra parada iba como un jugador que como clase A que ganaba que el que más ganaba ahí que eran 20 mil pesos 25 mil pesos por ahí andaba la cosa del año 70 y 77 79 que era un saldo no sé ahora de 300 400 y bueno y ahí jugué y jugué bien jugué bien y después llegué a Colo Colo nuevamente a donde estábamos todos los que estaban a préstamo y un día estábamos jugando estábamos entrenando qué sé yo y don Pedro Morales necesitaba estaba haciendo fútbol en la cancha número uno y mandó pedir como siempre mandaba pedir jugadores para que entrenaran que sean esparrín del primer equipo y y me mandaron a mí pero usted jugando de central de central él necesitaba un un lateral lateral pero el entrenador de acá me dijo ya anda Chano anda tú qué sé yo y afortunadamente desde ese día no salí nunca más de Colo Colo titular indiscutido y bueno y usted como como conversábamos antes sabe todo lo que ocurrió ahí durante toda mi carrera en Colo Colo con selecciones con eliminatorias pero hay un hecho que nunca se ha contado año 84 Colo Colo Católica ah sí sí eso lo saben muy poco Colo Colo Católica Estadio Nacional Estadio repleto 70.000 personas y cancha con mucho rocío y bueno fue en la mitad de la cancha que yo me me barro y el Pato Mardones también se barre me quedaron cuatro costillas y una me perforó el pulmón hice un un neumotórax me estuvo bastante complicado y después con el tiempo supe que estaba haciendo una septicemia pero bueno afortunadamente como guerrero salí adelante y incluso un mes dos meses me llegaron a la banca porque parece que estábamos jugando un partido muy importante o no sé si era la final pero yo no podía jugar era presencia claro presencia y me llegaron a la banca don Arturo Salá claro don Arturo Salá me llevó a la banca y pasó algo que se lesionó alguien y no sigo sí y le decían los cabros meta al chano meta al chano y yo y yo con con miedo con miedo y me metía ahí entre medio de los centrales lógicamente que a los córner no saltaba sino que era como apoyar casi está paradito no va ahí de presencia no pero podía correr podía correr se había entrenado pero pero de ir a un roce con alguien no no en un córner ir arriba no 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 pero sí podía correr y correr harto entonces como ser un apoyo ahí en la defensa corrió riesgo en esa lesión de no haber seguido jugando sí también también pasó es cierto que el doctor le dijo flaco te digo la verdad te fuiste de este mundo por algunos minutos sí estuve estuve muy complicado el doctor Pablo Rodríguez y que me lo dijo ahora hace tres años Pablo era el médico con los colos Pablo era el médico de la posta central que ahí nos llevaba sí también estuve súper recontra requete complicada súper grave pero ellos nunca me decían pero bueno me lo contó ahora con la tranquilidad de de que ya había pasado mucho tiempo pero mucho tiempo el pillo Vera dijo que usted había preferido colchagua porque su suegro tenía una buena pensión y usted era bueno para el para el mastique ¿es así o no? no sí la familia de por parte mi esposa todos me querían yo los quiero mucho son gente que adoro y claro mi suegro Luis Peña que mucha gente con los colos también lo conoce porque yo llevé a llegar a la al restaurante al restaurante Olimpia que todavía existe que ahora lo atiende mi mi cuñado sí pues ahí yo ya no estaba mucho en la pensión pasaba más en el restaurante y asegurada el chancho Colo Colo 91 Copa Libertadores de América Lizardo Carrillo tiene varios récords año 81 mejor jugador año 84 el mejor deportista en el fútbol chileno Copa Libertadores Recopa Internacionales campeonatos nacionales o sea el currículum es impresionante de Lizardo Carrillo pero evidentemente lo que lo marca es la Copa Libertadores ¿lo siente así? no absolutamente absolutamente yo tuve la fortuna de estar metido en 15 títulos yo gané 15 títulos con goles soy el que más títulos ha ganado así es soy el que más partido de Copa Libertadores ha jugado pero sin duda que lo más importante es el haber ganado la Copa Libertadores de América o sea era muy difícil que un equipo chileno pudiera llegar ahí a pesar de que ahí estuvo Unión estuvo Cobrelova Católica que estuvo a punto bueno afortunadamente nosotros tuvimos la posibilidad de jugar esa final con Olimpia y darle una alegría no solamente a Colo Colo sino que a todo un país que en ese tiempo también estábamos bien polarizados estábamos bien divididos y bueno ahí todo el mundo feliz y lógicamente que que es la Copa más importante que gané en todas mis trayectorias ¿cuántos juegas esa Copa esa Copa Libertadores de América en videos en imágenes en recuerdos ¿cuántos juegas esa inyección anímica a la vena que se inyecta Bizardo Garrido para seguir adelante? No importantísimo importantísimo porque con eso pasamos a la historia somos los únicos que podemos decir fuimos campeones de América y en los recuerdos no solamente míos sino que de cada uno de mis compañeros debe ser una alegría interna de que yo fui capaz de eso junto a mis compañeros yo fui capaz de lograr eso junto a mis compañeros yo fui capaz de darle una alegría a todo un país junto a mis compañeros que era el anhelo de todo el mundo lo que hablábamos ese día en la final es la gran oportunidad tenemos que hacerlo y bueno la prueba está que hasta el día de hoy se recuerda de ese equipo ¿Selección chilena? Bueno sigo orgulloso porque tuve la fortuna de estar durante casi toda mi carrera en la Selección Nacional salvo el periodo de de Orlando Aravena no estuve en ese proceso del Maracaná pero en todos los otros estuve estuve con Don Pedro Morales con Don Luis Santibáñez con Arturo Salá que en la Copa América que estaba con Manuel Pellegrini después partido amistoso con Ibarra que jugamos una vez con México la verdad que casi toda mi carrera en la Selección Nacional y lógicamente que que ese es uno también de los orgullos más grandes que tengo de vestir esa camiseta es un privilegio vestir la camiseta es un privilegio representar a su país y y un orgullo muy grande representar a Chile que siente ser un referente de Colo Colo un Colo Colo que ha tenido tantas figuras y estrellas durante el tiempo pero hoy y yo lo veo en la Casa Alba donde se forman los futuros cracks del fútbol chileno en Colo Colo y veo un recuadro con 11 jugadores desde David Arellano y está Lizardo Garrido Carlos Caselli mire la verdad que han salido varias encuestas y el equipo la historia Colo Colo y afortunadamente estoy ahí es un reconocimiento quizás a todos los años que estuve en Colo Colo es un orgullo tremendo de que la gente lo sienta de que la gente reconozca que la gente participó de todo esto y de estar en ese equipo de la historia de este Colo Colo que yo amo que es mi locura de verdad que me siento feliz 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 ¿Cuánto marca el presente junto a Vilma la compañía? Bueno Vilma es muy importante Vilma ha sido una persona que ha sido fundamental en estos últimos años Vilma es la compañera Vilma es mi padre que hacemos todo juntos conversamos nos reímos salimos tengo una relación espectacular con sus hijos ella tiene una relación espectacular con mis hijos y con mi hija de verdad que una compañera ideal una compañera maravillosa es lo mejor que me pudo haber pasado tenemos flacos garridos para el rato ojalá Dios quiera que sea así estoy en un proceso complicado estoy en un proceso difícil pero tengo toda la fe en toda la gente que me que me quiere y en Dios de que le voy a ganar esta enfermedad y que voy a salir de arriba como vamos a recordar a Flaco en el tiempo el epitafio tiene que ser aquí yace una buena persona un gallo que respeta a todos eso yo no quiero epitafio ni nada de ello ni para mí ni para usted ni para nadie simplemente vivir el presente el día a día decirle que lo siento de corazón que Dios le bendiga grandemente que limpie todo su alma su cuerpo esa sangre que la vaya renovando para que usted siga caminando siga enseñando a los cabros chicos sigan apareciendo talentos con la alegría con la música con el amor que usted nos ha demostrado simplemente le digo gracias Gisardo Antonio Garrido no al contrario muchísimas gracias me hizo recorrer un poco mi vida acordarme de mi infancia y con un respeto impresionante al contrario yo soy muy agradecido de que usted haya pensado en mí en esta entrevista y ojalá que le vaya a recontar que te bien porque soy inconvencido que a la persona buena como usted no le va a mal estoy segurísimo gracias muchísimas gracias muy amable el flaco el chano Gisardo Antonio Garrido mh mi historia fue una presentación de revestop revestimientos de interior y exterior exclusivos para chile security glass la seguridad de su empresa y hogar en nuestras manos punto jaque materiales para la construcción más barato que allá importadora lama juguetería artículos de regalo y decoración viviana vargas y césar galleguillos 30 años de asesorías previsionales de asesorías y césar galleguillos